Bueno, nos encontramos en el Senat en el primer entrenamiento de las Leonas del año con un nuevo plantel, mejor dicho, nuevo cuerpo técnico una de las Leonas que ha sido medalla de plata en Londres Bueno, Carla, vos otra vez fuiste al trabajo con la selección Sí, la verdad que muy contenta de empezar otra vez fueron muchos meses sin estar entrenando con el equipo la verdad que muy contenta y siempre un cambio es muy bueno y realmente empezar una nueva etapa siempre te motiva Bueno, este año es particular, ¿no? porque va a haber una serie mundial, algo que va a ser totalmente nuevo para ustedes Sí, sí, está bueno, es un año que hay varias competencias y tenemos la World League, bueno, sí, es un torneo importante y nuevo que va a estar bueno, creo que va a ser un lindo torneo Bueno, ¿qué es lo que saben de este torneo diferente a lo que es el Champions Trophy y también a las competencias como el Mundial y los Juegos Olimpíos? No, no sabemos mucho, solo sé que tenemos que jugar en tercera fase que hay dos terceras fases y ahí clasificás a la última fase y que la última fase es en Argentina, pero no sé mucho más Bueno, Carla, felicitaciones y bueno, ojalá que Argentina otra vez vuelva a estar en los primeros planos como hace ya más de 10 años que lo vienen haciendo Esperemos que sí, muchas gracias